La gelos de histeria por discriminación exclamó el viento por la ilusión el viento a partir rumbo sin control sueños y rubíos sin brazos cadenas matando en florecer de una luna y una y una y una derivan, sebregan, recuerdos de la piel la imagen enfasta, vuelve a florecer fuerzas reprimidas en tu poder llegas a la cruz a ir a florecer corriendo tu vida hasta el final el dolor se vuelve a traicionar sueñas siempre con libertad aunque en la oscuridad la perderás Sospiro final de la soledad Sospiro final de la soledad ¡Gracias! Sospiro final de la soledad sueñas siempre con libertad sueñas siempre con libertad sueñas siempre con libertad